Bueno, vamos a charlar unos minutos con Agustín Lechi, que es Secretario General de Cipreva, que es el gremio de los periodistas, a partir de una encuesta que hicieron justamente a propósito del Día del Periodista para relevar un problema que, bueno, nosotros no somos ajenos a la situación precaria de nuestro gremio que hay en el trabajo. Agustín, ¿qué tal? Buen día. Hola María, ¿cómo están? Feliz día para todos ahí. Bueno, muchas gracias. El Día del Pluriempleo será para... ¿no? Sí, lamentablemente sí. Bueno, ese es el dato por ahí más dramático y más relevante, me parece a mí, ya por su año consecutivo, que el 57% de nuestra actividad tiene más de un empleo fijo para poder llegar a fin de mes y que esto tiene, obviamente, el resultado de los bajos salarios que se fueron negociando en su momento, año a año, y por el cual en los últimos cinco años perdimos el 51% de poder adquisitivo. Sí, todas las paritarias de los últimos años que no era así. Hubo un cambio en la personalidad gremial, ¿no? La representación dentro de que estaba la UTVA, ahora está Cipreva, pero es una situación en la que se perdió poder adquisitivo más que la pérdida generalizada que hubo. Desde que volvieron las discusiones salariales de los convenios colectivos, la UTVA, que era el sindicato anterior, que tenía la personalidad jurídica, fue uno de los tres sindicatos que más a la baja negoció. A la baja. Es por debajo de la inflación, claro. Sí, exactamente. Y como decía María, si bien en los últimos años hubo una pérdida de poder adquisitivo general, trabajó el trabajo convenio de todas las actividades, en nuestro caso, en el caso de los periodistas, de la prensa, fue peor. Y en algunos sectores, como la prensa escrita, diarios, portales, revistas, agencias y las radios, fue peor aún. Así que, bueno, el pluriempleo tiene como resultado eso. Hace 20 años, 30 años, un periodista tenía algún que otro trabajo, más por una cuestión profesional, por una necesidad incluso particular, pero no para sobrevivir. No para sobrevivir, claro. Porque si no, no llegamos a fin de mes. Esa es la situación. Es cierto. En un contexto donde también hay una transición y un cambio en los medios en general, con lo cual nos pega fuerte, o sea, nos pega desde la tecnología, nos pega los medios, digamos, transitando, haciendo su transición a la parte digital, y es una situación de mucho desamparo también para el periodista en este contexto. Completamente. Por eso también la negociación colectiva, y lo que ustedes contaban recién, que yo no voy a hacer hincapié, es que recién a partir de ayer podemos estar como si pruebas en la negociación salarial, porque la justicia ratificó nuestra personería gremial que estaba dilatada en el Poder Judicial. La negociación colectiva también implica poder tener nuevas regulaciones, discutir nuevos convenios, discutir frente a la revolución total que hubo en los medios en función de la digitalización, distintas cuestiones, tener nuevos acuerdos regulatorios, nuevos convenios colectivos, cosa que no se podía discutir. No es solamente discutir en salario, en un contexto inflacionario como este lo más importante, sino también toda una serie de cosas que hacen a la actividad laboral en los medios de comunicación. Claro. Agustín Lechis, secretario general de CIPREVA. Bueno, feliz día, Agustín, y bueno, ojalá esto se vaya modificando. Bueno, feliz día para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Una cosa es tener más de un trabajo como el que, bueno, puedo tener yo o alguno de nosotros en una situación más privilegiada o totalmente privilegiada, porque es por una elección, digamos. Pero lo que decía Agustín, que es lo que está pasando en el gremio, es que son tan bajos los salarios que en realidad es más de un laburo para poder tener un ingreso que mínimamente te permita vivir. Sí, sí. Hoy nadie que entre al periodismo tiene que pensar en que con un trabajo va a poder vivir. La verdad que no. Hace falta como mínimo dos, pero estamos hablando de como mínimo. Bien, hablemos del tema de, en el otro extremo, quizás que son los que no van a pagar ganancias.